Muy buenas gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Qué tal andamos? ¿Qué tal todo? Espero que bien, espero que bien, la verdad yo bastante, bastante guay, no os voy a engañar. Aquí andaba pues en mi cueva, como siempre, jugando videojuegos, pues like always, no os voy a engañar a ninguno. Quería daros la bienvenida una vez más a Vale la Pena, esa sección en la que yo juego un juego de mi biblioteca y como si fuera vuestro amigo de toda la vida, os digo que me ha parecido completamente libre de spoilers y de forma muy, muy subjetiva. Sí, es mi opinión pura y dura, la que hay y lo que me ha parecido a mí. Y veréis, antes de empezar aprovecho para proponeros un trato. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y suscribiros para ver más, pero es todo esto al final. Dentro vídeo. Ay, el buen Sonic. Este año creo que hace los 30 años desde que Sega en su competencia contra Nintendo creó a Sonic el erizo. Y la verdad es que en todos estos años Sonic se ha ganado un hueco en el corazón de muchísima gente. Cosa que desgraciadamente no fue mi caso, nunca he sido fan de Sonic. Pero Sonic Mania ha sido una especie de homenaje a todos los juegos antiguos, a los juegos clásicos de Sonic. Y para este análisis decidí jugarme los primeros Sonic y la verdad es que me gustaron. Bueno, se le notan ciertas limitaciones para la época, pero aguantan bastante bien aún a día de hoy. Así que puedo incluso decir que los Sonic clásicos me han gustado jugados a día de hoy, realmente. Bueno, pues con esto quiero decir que habiendo jugado los 3 primeros juegos de Sonic, el 3 es un poco raro, eso sí, pero bueno, no estamos para valorar eso. Este viene a ser como una especie de cuarto juego, pero sacado a día de hoy. En mi opinión y en mi forma de verlo, eso sí, ya os lo digo que esto lo voy a decir mucho yo hoy. Pero me ha parecido una continuación natural de los juegos clásicos, adaptando ciertas cosas a día de hoy y mejorando un montón de cosas que le vendrían muy bien a los juegos clásicos. Haciendo como tu propio juego clásico, pero mucho mejor. Así que no es de prever que diré en este análisis que el juego me ha encantado, la verdad. La historia es bastante simple, como parece ser normal en la saga. Es un pretexto para hacer el juego y para que tengas una aventura. Ahora, resulta ser que el Dr. Eggmar está liando la de Dios Escripto, como se suele decir por estos lares, y tú como su enemigo debes parar los pies y salvar el mundo, supongo. Tampoco la historia es que sea muy muy relevante. Lo que sí que es relevante para este juego es su gameplay. Y a ver, os lo voy explicando un poquito. A la izquierda de la pantalla tendremos la puntuación, un cronómetro y los anillos que vayamos consiguiendo. Si un enemigo nos daña, perderemos los anillos. Y si nos vuelve a dañar sin tener anillos, moriremos. O sea, que tendremos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Con Sonic podremos saltar, movernos y hacernos una bola. Acciones sencillas aparentemente, que no son tan sencillas al final. Porque a lo largo de nuestra partida iremos viendo que hay ciertas mecánicas ocultas, como las distintas velocidades a las que corremos, y que dependiendo de la carrerilla que llevemos, por así decirlo, iremos más rápido o lento. Pero esas cosas os las voy a dejar a vosotros para que las vayáis descubriendo y las vayáis disfrutando por vosotros mismos. Solo añadir que el movimiento me ha parecido una maravilla. Los enemigos me han parecido bastante variados y tienen una buena cantidad de patrones. Pero las fases de boss, las fases de boss son lo que me han encantado de este juego. A lo mejor habría estructurado algunos bosses de otra manera, pero los que están, están muy bien y no son excesivamente complicados. Eso sí, en cuanto descubras el padrón o puzzle que hay que hacer para vencerlos, son pan comido y no te estás dando vueltas a la cabeza muchísimo. Otra cosita que me ha gustado bastante es cómo están estructurados los mapas. Porque siento que aunque sea un scroll lateral continuo, sí que vamos viendo distintos caminos. Y hay unos que te convienen más, menos, otros que vas más rápido, otros que vas más lento pero tienes más enemigos. Cositas así y viendo que la ruta mejor para ti y tu forma de jugar la vas descubriendo poquito a poco. También de vez en cuando podremos encontrar unas fases bonus, por así decirlo, donde deberemos perseguir a un omni. Que estas fases bonus lo que hacen es que le den ese toquecito de rejugabilidad y de querer explorar el mapa y que disfrutes y que tenga recompensa, por así decirlo, el perderse un poquito y no ir tan rápido a veces. Solamente a veces, que si quieres ir rápido y saltarte la fase bonus, tírale, échale millas. Pero bueno, yo qué sé, me parece un detalle, me parece algo chulo, la verdad. Y es algo que en algunos antiguos Sonic sí que tenían también. Además, tendremos varios personajes que ampliarán las formas de jugar con sus habilidades y que de nuevo hacen que rejugar los niveles sea divertido. Yo he preferido usar siempre a Sonic, pero eso es porque me ha gustado usar ese personaje. Nada me impide, por ejemplo, usar a Tails y su cola rotativa para salir volando la mitad de las veces. En cuanto a modos de juego, tendremos el modo campaña, el modo contrarreloj, el cooperativo y los duelos. Que son un añadido interesante, aunque a mí el cooperativo lo he visto bastante nefasto por el tema de la cámara. El que lleve al segundo personaje, la cámara no le sigue a él. Entonces, la mitad de las veces no vas a ver ni dónde demonios está. Así que, está guay el añadido, pero el modo cooperativo lo había partido la pantalla al menos. O habría hecho otra cosa más que lo que han hecho, porque, uy, madre mía, la cámara da un por saco que flipáis. Eso sí, es compatible con la función de Play Together de Steam. Cosa que está bastante guay para jugar los dos juntos, dos jugadores juntos, dos amigos juntos y echar un ratillo. En cuanto a gráficos, me ha parecido el juego excelentes los gráficos para lo que quieren hacer. O sea, sé, son gráficos muy similares a los antiguos, pero perfeccionados, por así decirlo. Los han hecho a día de hoy, pero han usado muchas cosas de los juegos clásicos. Cosa que si quieres hacer un homenaje y quieres hacer un juego como lo habría sido antiguamente, y bueno, arreglar ciertos errores y ciertos glitches en los sprites de cada personaje, pues están muy bien hechos y se nota que tienen muchísimo, muchísimo mimo por parte de la gente que ha hecho este juego. Y hablando de la gente que ha hecho este juego, resulta ser, a ver, no os voy a contar aquí la historia completa ni en plan volverme loco contando cada detalle, pero resulta ser que uno de los principales desarrolladores de este juego era un fan que le encantaban los juegos clásicos, que adaptó y versionó un montón de los juegos clásicos y que por lo visto es muy querido y conocido en la comunidad. Yo, como no soy parte de la comunidad, no sé mucho de la historia, pero me parece algo destacable reseñar por aquí, contar por aquí, que este juego está hecho por un fan. Bueno, que ya sabéis esto típico de que yo habría hecho tal cosa, no sé qué, con nuestras sagas favoritas, pues realmente los chavales de SEGA dijeron, oye, este chaval trabaja muy bien, es súper fan de Sonic y conoce muy bien los juegos clásicos, imagino que los modernos también, no he investigado muchísimo sobre ello. Pero me parece una anécdota curiosa para contar aquí, de que tienes un chavalito haciéndote adaptaciones de los juegos clásicos y coges y lo contratas, así que ole, ole por SEGA lo de fichar a un chavalito fan en vez de denunciarle y hacerle cerrar sus cosas. Eh, guiño guiño, compañía japonesa de color rojo. Pero bueno, historietas aparte y terminando la chapa que os he dado hoy, porque vaya chapa os estoy pegando, ¿vale la pena Sonic Mania? Pues veréis, tiene un precio de unos 20€ en España y lo he jugado unas 7 horitas en las que me he divertido un montonazo. Así que seas o no fan de Sonic, creo que este juego es una muy, muy buena compra. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, cumple tu parte del trato y dame un buen like. Yo me despido a seguir jugando y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.